Música Quizás ya ni te acuerdas De aquel nuestro gran amor Aquellas cosas tan bellas Que hubo a nuestro alrededor Ha pasado tanto tiempo Que tal vez se te olvidó Lo hermoso que fue lo nuestro Y que el tiempo lo borró Todo lo mío te llevaste Sin pedirme nunca nada Y tu imagen me dejaste En mi mente bien grabada Te llevaste mi alegría Me dejaste la tristeza De tu voz, la melodía Y esta soledad inmensa Si algún día yo reinara De nuevo tus pensamientos La nostalgia se acabará Y también los sufrimientos Si a tu puerta no he tocado La alegría de un nuevo amor Y quisieras amor mío Acabar con mi dolor Ven que estoy necesitando De tu cuerpo el calor De tus ojos la alegría Y de tus besos el calor Ven que estoy necesitando De tu cuerpo el calor De tus ojos la alegría Y de tus besos el sabor Música Música I Música 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 Gracias por ver el video.